El gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se reunió con los embajadores de Israel, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos en México, con el objetivo de estrechar lazos de cooperación especialmente en materia de salud y economía. Durante el encuentro, el mandatario estatal abordó con Esvital de Israel y Ahmed Al-Anahí de Emiratos Árabes Unidos la estrategia de vacunación implementada en estos países, que hasta el momento son los que registran el mayor avance de la aplicación de biológico, siendo Israel el que encabeza la inmunización contra el COVID-19 con la aplicación de las dos dosis a más de 50% de su población. Por otro lado, Orozco Sandoval destacó las ventajas comerciales que tiene Aguascalientes para aumentar el potencial del mercado con las naciones de Medio Oriente, sobre todo con Emiratos, que es el segundo socio comercial más importante de México de esta región asiática después de Israel. El gobernador del estado destacó la colaboración de Aftaltet Lebrard, de Marruecos, para continuar estrechando lazos de beneficio a la educación y a través de intercambios y becas con universidades marroquíes. Con imágenes de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.